Y bueno chicos, esta es la parte donde ya todos los se reúnen, así que no hay problema. En la versión de los anillos de este juego también estaban, hay censura de esta parte, que esas figuras de Venus, creo que son Venus, están cubiertas. Sí, algo que se me hizo muy estúpido porque, fuera de bromas, es arte, ¿no es...? El cuerpo de una mujer desnuda es arte. O bueno, según esa época que estamos viviendo, era pintar mujeres desnudas o hombres desnudos, pues era arte. El... No sé qué época era esta, pero... A ver, siglo XV... Lo voy a tener que buscar después, ¿eh? Porque no me acuerdo el concepto de esto. El señor no me acuerdo el concepto de este arte. Bueno, antes que nada, el tema que suena es Vamper Killer o Déjà Vu en esta versión. Estos niveles después pueden ser solo con Saifa. Este que sigue. O sea, el nivel 9, este y el nivel 9 van a ser con Saifa, y el nivel 10 va a ser con Alucard sí o sí. Por lo que más encanta creo que sea esto, la batalla entre padre e hijo. Debo dejar de jugar con la PC, en serio, debo dejar de jugar con el teclado así de mal. Tenemos a los blobs, tenemos todo un ejército de mierda que enfrentar. Perfecto. Lo que más encanta este problema de esta zona es que... Estoy en un gran problema. Porque en serio, esta parte es peligrosísima. Todavía creo que sí que es peligrosísimo también. Porque más que más que más de jefe aquí es el Green Reaper otra vez. Sí, más que más de jefe aquí es el Green Reaper otra vez. Hablando de partes peligrosas. Ok. Ah, ¿en serio? Ok. Presta atención a los patrones enemigos, eh. Presta atención a los patrones enemigos. Ok. Lo que vas a hacer es que creo que tienes que matar estos huellos. ¿Sabes qué? De filo. Acuérdame ese dicho. Pero creo que aquí ya tiene más fácil... O Alucard también. Bueno. Creo que aquí ya tiene más fácil aquí es Grand. I guess. Ah. Lo que más en este juego... Las escaleras del demonio. Es decir, este juego no puede ser más tarado con las escaleras de mierda, eh. O sea, no puede haber un enemigo más peligroso. No. Tienen que ser las fucking escaleras. Perfecto. A ver, bájatele ahí, cabrón. Que te quiero pegar. ¿Es en serio? Ok. Menos mal. Este nivel de 0 es peligrosísimo. Menos mal que los maté a ambos de una, eh. Otro host. No. ¿En serio? Oh, fuck. Estoy fuckeado, eh. Y lo peor es que básicamente desde aquí muero. Tengo que volver a empezar desde aquí. Fucked. I'm fucked. I'm completely fucked. Quiero el libro de trono. Porque por lo menos puedo... Oh, fuck. Mamma fucke. Estoy frito. Ok. Tiene que tener un tiempo muy fácil contra estos enemigos. Porque los va a destruir. Ah, se en serio. Uy, cabrón. No. No, 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 no. What? Oh, no llegué. Ok, los veo. Los veré aquí de nuevo porque... Ya los veré aquí, eh. Nos veremos de vuelta ya. Ok. Vamos a hacer que se les regrese ahora mismo para enfrentarme una vez más a este nivel de mierdas. Mierdas, genéricas, bacanadas, todo. Te voy a hacer que se les regrese muy bien porque... Contraver me ha ido muy fácil para poder vencer a todos y... Bueno... He recibido el daño. Evidente, pero me curé con el patro. Los que ve por ahí. Esperamos si voy a hacer esto para que... Trevor puedan cargarse bien en Stateway. Y bueno, chicos. Estamos enfrentados al Grim Reaper. Otra vez. Bueno. Sí, porque ya van creo que tres juegos que me han enfrentado al Grim Reaper. Sobre. Orbe, deshombrese de aquí, por favor. Oh, fuck. Perfecto. Segunda fase de la muerte. Segunda fase. Es demasiado sencilla, pero... Tanto curioso simular a Cruz. Orbe. Atáquenlo Ahora ataquen mis valientes Perfecto, la primera He sido el Green Reaper en la primera No me lo puedo creer, en serio que fue hermoso Y creo que tengo una vida extra ¿Seguro? Sí Casi la conseguí Me falta tan poquito Y mi brazo es el nivel 9 Y el nivel más difícil del juego por consiguiente El tema que vamos a hablar de fondo Ahora mismo es Riddle Amo ese tema ¡Pero de nivel! Perfecto, Navidad Lo peor de ese tema en la versión de NES Es que este tema está cortado Esa es la versión de mi favorita El tema de la versión de NES Está cortado ¿Por qué motivo no tengo una más puta idea? Porque le falta una parte de la canción O sea, que es básicamente el loop de la primera parte O sea, a ver, les voy a mostrar Esta parte loopea Cuando se escucharon loopea esa parte The fuck Olvidé que estos son insta-kill Fuck Gracias La versión de esto es básicamente la versión corta What the fuck Vamos a empezar otra vez con esto Genial What the fuck Is a hitbox Yo pensé que este juego fue hecho por Konami No por Vicarious Visions Oh fuck Ahora si estoy en problemas eh Ahora si estoy en serios problemas Porque no se que hacer Fucking hell Estoy en serios problemas Y de gran proporción Oh shit Si les pareció jugar muy bien hasta ahora Pues aquí voy a cagarla muy grande The fuck Es a hitbox eh Cobro por favor Déjame paz Aunque es hacerse esta persona A poner pesado eh Pero se lo odio nivel 9 con toda mi alma Porque es el nivel mas dificil del juego Para colmo Es el mas largo Por lo menos básicamente me ayuda a que se calme A calmar mis ambas Y furias Pero bueno The fuck is a hitbox eh Como digo Con esas No esas Esos crushers The fuck is a hitbox eh De Vicarious Visions Desde 1989 Jodiéndome la madre Desde Castlevania 3 Dracula Scores O Akumayo Densetsu O como se llame este juego Ah cabrón O sea Como mierda Subió ese wey hasta acá What the fuck Bueno a ver Ok Perdón por eso corto Pero el micrófono Como que estaba fallando un poco Y pues Es decir Esperamos que haya Establecido la señal Y pues Lo pudiera continuar grabando Ok Básicamente a ver Si vuelvo a sacar un game over Los veo aquí eh Ahora Ahí es en serio O sea Es cabrona Porque Mira Está subiéndose Y puedo pasar tranquilamente Pero cuando baja Por eso mismo No puedo Los veo allá Dímelo O sea What the fuck O la Hitbox Este juego eh Ah Espero Recuerdo que Puedo subirme En estas mierdas Exactamente Podría subirme a esas mierdas para hacer mi vida más fácil Perfecto, no me acordaba de eso Cabrón, acabo de malgastar Tantas vidas para nada Ay, no está parte Ay, no está parte Por eso Odio esa parte, por esa misma razón Las escaleras de mierda Cabrón, nomás quiero que no me Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck Eso es malo Ah, ¿es en serio? Lo malo es que necesito como aproximadamente Catorce mil novecientos puntos, eh Oh, wait Au Olvidaba que esa mierda me cagaba la vida Eh, yo no aguanto después de un segundo Perfecto, a ver, ahora sí lo que me tendré que hacer es Mirarme de las escaleras Au De serio que en esta parte Por las escaleras del demonio Au Ah Fuck you Ah Esto empezó a ser frustrante Pero hasta niveles extremos, eh ¿Cómo en la blue hell I'm supposed to do that? Perfecto Me está golpeando otra vez Encima me quita más ahora Cabrón, ¿es en serio? Bueno, para la gente no se potes que nada Estoy jugando en un ROM de En un ROM que me Que me encontré por ahí en internet Y básicamente está genial el ROM Que es una versión ya 100% traducida del juego Pero con Pero esta versión No es la misma mierda que la NES Ok Aquí en el pot roast yo creo No, no hay pot roast Fucking hell Aquí está la peor parte del nivel Y eso sí que voy a Sufrir bastante para pasármelo Yo creo Oh carajo Está pronto que lo empiezo a subir Pero en las escaleras Ya vamos a empezar con el Scrolling vertical Ahora sí se viene El Scrolling vertical Aquí Así es Tan 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 Ah, ahorita Blue Hell ¿Cómo carajoso en el infierno? No puedo saber cómo pasa en esta parte Díganme si eso no es cheap, en serio Uff Hoy no es un tiempo demasiado estricto Perfecto No jodas, a ver, gracias, permiso Quiero pasar, quiero pasar rápido, rápido, rápido ¡Súper el tremor! ¡Perfecto! ¡Uff! Ahora, ¡Perfecto! ¡Perfecto! Creo que ese güey va a estar ahí Perfecto, creo que ese güey va a estar ahí Bueno Ay, cabrón, ya estoy por lograr ¡Vamos! ¡Perfecto! La parte más brutal del nivel ya está cumplida Porque hasta aquí es el nivel, miren Hasta ahí es el Dark War Scrolling Vértica, perdón Hasta aquí es, cabrón Y estoy con eso y ya hemos llegado al final Aquí hay un Podrose Ahora, lo que vamos a conseguir aquí es el arma de Saifa Porque aquí sale La cruz de Gonal En las... O sobre ese trono Así que lo que voy a hacer es que evitar que Trevor se agarre esta mierda por accidente Perfecto Perfecto, vamos a ver Por razón Por razón No No dije No Au Lo que va a sacar esta parte va a ser complicadísimo, yo creo ¡Perfecto! Ahora, por si acaso Saben que va a venir esa cobra mismo, es el jefe, pero bueno Vamos Oh no Oh no Oh no No, quiero cortar de nuevo Ah, eso es lo que voy a tener que usar a Saifa No quiero hacer esto, pero bueno No Ah, puta Nos ver Ah Bueno chicos, nos veremos aquí de nuevo, yo creo Nos veremos aquí de nuevo Ya vengo Bueno, vamos a hacer de regreso Estoy de regreso, señores En esta parte tan cabrón Y puta Como solo se les puede imaginarse como es Ahora, cuidándonos con los Merman Y con todo lo que hay en este nivel Ah Aunque aquí se la daga Así que no voy a agarrarla con Saifa Ni cagando Prefiero que otro monstruo tenga la daga Y pues Saifa se pueda defender aquí Porque ahora se viene el jefe Y gracias al jefe Es difícil Cabrón, otra vez ¿En serio? El Doppelganger Ok, utiliza la daga Pero se utiliza la daga Inteligencia artificial Saifa, perdón Que no pueden hablar La inteligencia artificial Saifa Para esto Porque miren El Doppelganger es tan tonto Que ni siquiera puede hacer bien sus saltos Ya está, me sigo En la versión norteamericana Esto tiene un cambio muy grave Muy grande Creo que se los voy a dejar en la imagen Ahora mismo Que estoy hablando de esto Bueno Si pasa que esto tiene un cambio muy raro Pero bueno Listo señores Hemos terminado la parte de Saifa Ahora nos toca nomás ver El nivel final con Alucard Después de todo el infierno Que habré pasado con Alucard Carajos Here we go